Hola a todos una vez más, acá Ricardo Lara de EstudioRl.cl y el día de hoy en esta tercera parte sobre este primer taller de técnicas de mezcla quiero comentarles un poco sobre esta herramienta bastante interesante que son los Transient Designers o diseñadores de transiente, estoy ocupando en esta oportunidad este Transient Designer que es el de Waves que es el Smack Attack, que está bastante interesante y bastante bonito porque tiene acá un gráfico que me va leyendo a tiempo real la forma de onda original de la canción o de la pista en la que lo estoy utilizando y sobre eso me va leyendo después la onda que va dibujando en el proceso, digamos. Básicamente como todos los Transient Designers, este Transient Designer tiene acá estos dos knobs grandes, estas dos perillas grandes que son el Ataque y el Sustain. El Ataque es cuánto quiero dibujar, cuánto quiero modificar mi transiente y el Sustain es cuánto quiero que dure el golpe o la transiente completa, digamos, desde que se comienza a dibujar hasta que termine. Entonces le voy a dar al Play y va a empezar a aparecer acá la forma de onda original en el gráfico y después voy a ir modificando el Ataque y el Sustain para que veamos cómo se va dibujando la forma de onda del procesador y lo que va haciendo. Nos podemos dar cuenta que acá en naranjo es la forma de onda dibujada y que mientras voy subiendo el Sustain la nota dura más, empieza a levantar más armónico, también empieza a levantar todo lo que podríamos considerar ruido de los demás instrumentos y mientras voy bajando el Sustain se empieza a cerrar más rápido, la nota dura bastante poco. Voy a dar Play una vez más, voy a ir achicando la nota y después de nuevo agrandándola. Me gusta mucho lo que hace el quitarle el Sustain, pero también estoy quitándole muchos armónicos a la caja. Y siento que hacia el otro lado, tomando o dándole mucho Sustain, estoy agregándole mucho y también estoy levantando mucho de los demás instrumentos, como les decía recién. Para mi gusto, creo que el Sustain en posición original, en cero, está bastante bueno. Nos podemos dar cuenta que al colocarle este ataque adicional con este Transcend Designer, la caja empiece a tomar más protagonismo dentro de la batería completa que en su forma original, digamos. Entonces, ahora voy a repetir el mismo proceso en los Tom's. Vamos a escuchar primero los Tom's en el Transcend Designer. Suenan bastante bien, pero me gustaría que tuvieran un poquito de ese ataque adicional que los trae, por decirlo de alguna forma, más al frente. Entonces le voy a colocar mi Transcend Designer a cada uno. Tienen un Transcend Designer idéntico, voy a ver si me gusta el que sea idéntico o si lo modifico de manera individual. Ya nos podemos dar cuenta que se vinieron automáticamente hacia adelante, solo con dibujarle ataque adicional. Voy a dibujarle un poquito más de ataque al Tom de Piso. Voy a exagerarlo tal vez. Me gusta bastante lo que hace, como usa un Tom's, y los Tom's son algo un poco más resonantes. Le voy a agregar Sustain. Voy a ver si me convence lo que está haciendo. También me gusta lo que hace, es útil. No sé si lo alcanzan a escuchar, lo voy a solear, los Tom's, para que pongan atención solo a los Tom's. Esto es, solo los Tom's sin Transcend Designer. Esto es, con el Transcend Designer activado. Lo agranda, por decirlo de alguna forma menos técnica. Por último, voy a probar el mismo Transcend Designer en el bombo. Primero, lo voy a exagerar. Lo voy a exagerar. Obviamente fue una exageración demasiado brutal, pero me sirvió... Me acabo de dar cuenta que pudo generar un tono para otro estilo de música, claramente. Bastante interesante. Así que les doy el tip. También pueden generar tonos con un Transcend Designer. Y con cualquier tipo de procesador. Alterándolos con sus parámetros. De manera brusca, digamos. Entonces, ahora voy a repasar cada uno de los instrumentos para que vayamos viendo los cambios una vez más. Bombo. Sonido. Caja. Después, hacia atrás la caja. Y acá están los Tom's. Sonido. 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 Ahí se levantó una frecuencia extraña. También hay que considerar que estos Tom's no están editados. Todavía hay mucho aquí del resto de la batería. Es una frecuencia natural de la pista, digamos. Entonces, podemos concluir de cierta forma que al agregarle ataque y un poquito más de sustain de forma sutil a los instrumentos, el cambio es bastante notorio. Eso es todo por ahora. Espero que estos tips les sirvan. Como siempre, podríamos decir que pequeños detalles de algo, pequeños detalles de un movimiento acá en la mezcla, digamos, forma mucho del proceso completo. Como siempre, los invito a que visiten mis redes sociales que son EstudioRL Producción Musical en Facebook y EstudioRL.cl que es la página web. Nos vemos en la próxima y que tengan un buen día. Gracias.